Siendo 21 de agosto a las 2.37 de la tarde, tenemos actividad sísmica en Santa María Huatulco. Siendo 21 de agosto a las 2.37 de la tarde, tenemos actividad sísmica en Santa María Huatulco. Siendo 21 de agosto a las 2.37 de la tarde, tenemos actividad sísmica en Santa María Huatulco.